Nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, encartado de saludaros nuevamente. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿qué opinión le merece la participación militar de España en este operativo de la OTAN? Bueno, yo creo que no le queda otro remedio que cumplir con sus compromisos internacionales, Javier. Pero a mí lo que me preocupa son tres cosas, porque a mi juicio la paz de las naciones se fundamenta esencialmente en un trípode, un trípode compuesto por tres patas, evidentemente. Una pata es el equilibrio del poder, otra pata es la preservación del estatus quo. Y la tercera pata es el prestigio nacional, y a eso es a lo que me quisiera referir. Primero que todo, Estados Unidos ha perdido prestigio nacional a raíz de la abrupta retirada de Afganistán y los fracasos que ha tenido en Libia, en Irak, en Crimea, donde no se hizo absolutamente nada, distinto de unas sanciones económicas que hicieron reír a la Unión Soviética, porque no se alcanzó esencialmente nada. Pero digamos que yo establezco unas consecuencias a partir de ese debilitamiento del prestigio nacional de los Estados Unidos. Y es que esto le puede costar un caro, porque ahora lo que Estados Unidos quiere es recuperar el prestigio nacional avanzando con la OTAN y mandando militares y fragatas, etcétera, hacia el Mar Negro y amenazando a Rusia. Es decir, y esto le puede costar a Europa y a los Estados Unidos, y por supuesto a Rusia, un gran conflicto internacional. Porque debilitada esa pata, que es el prestigio nacional, la recuperación puede tener un alto costo. Y en segundo lugar, pues Rusia se ha movido hacia una violación del estatus quo, con lo cual se rompe una segunda pata del trípode que he mencionado. Con lo cual creo que tenemos un conflicto ad portas. Y aquí de lo que se trata es quién va a ceder qué y cuándo. Porque ya Rusia ha amenazado que si la OTAN se acerca un centímetro más a las fronteras rusas, pues puede haber una respuesta militar. Y Estados Unidos ha amenazado que si Rusia intenta invadir a Ucrania, que entre otras cosas la podría invadir en el corredor ese este para unir Crimea con el resto del territorio ruso. Pues Estados Unidos también reaccionarían militarmente. Es decir, amenaza va y amenaza viene. Y entonces tenemos en juego las dos patas del trípode, Javier. El estatus quo, que se está viendo lesionado, y el prestigio nacional de los Estados Unidos, que quiere recuperarlo a costa de un enfrentamiento. Así que España está allí en medio de este conflicto y tendrá que cumplir con sus obligaciones internacionales porque no le queda de otra, al margen de que el señor Sánchez saque esa fotografía que le parece absolutamente cutre y ridícula. Porque es increíble. Además, no tiene ninguna credibilidad dentro de Europa. Y muchísimo menos dentro de Estados Unidos, porque ya has visto la actitud del señor Biden con Sánchez. Pero de todos modos, don Pablo, hay quien dice que si la OTAN, por ejemplo, no nos garantiza a nosotros cobertura ante una eventual amenaza a Ceuta, Melilla o Canarias, ¿qué pintamos nosotros en una guerra con Rusia? Bueno, yo pensaría que no solamente la OTAN tendría que cumplir con esa obligación, sino además el resto de países europeos, porque esta alianza europea, esta Unión Europea de lo que se trata es de eso, de que un país es atacado, pues es como si atacaran a todos los países. Entonces, pues yo creo que, hombre, a pesar de que estamos pisando un terreno un poco deleznable, pues confiamos en que todos estos pactos internacionales se cumplan. Es decir, pactas un surbanda, porque es que hay que cumplir los pactos internacionales. Hablando de status quo, ¿qué le parece la división que hay en el seno del propio gobierno? El PSOE con la OTAN y Podemos con Moscú. Bueno, es que por supuesto que el señor Sánchez tiene infiltrados a los aliados, una quinta columna de la Unión de Rusia, y esa es la composición de su gobierno, es que están ahí infiltrados y están metidos, hombre, como una cabeza de puente para lo que pueda ocurrir. De manera que esto se lo ha buscado España con la votación que le hizo el señor Sánchez. Es que es así. Sánchez no llegó ahí por orden de los marcianos, sino por orden de los españoles que buscaron esta posición tan sumamente precaria del gobierno español en relación con la OTAN y en relación con Rusia. Y una vez más apreciamos ese doble rasero de la propaganda en función de quién gobierna. Todos recordamos que cuando Aznar prestó apoyo logístico a los aliados en la campaña de Irak, se desataron las manifestaciones del no a la guerra. Ahora, en cambio, no se oye nada. No se oye nada porque creo que están un poco asustados con lo que está sucediendo. Y pienso que España no está en la mejor posición militar para acometer una misión de estas tan sumamente grave, tan sumamente complicada y que tiene una amplitud internacional. Porque este conflicto no se va a limitar a Ucrania. Esto va a involucrar a todos los países. Puede haber una tercera guerra mundial. Bueno, pues Dios quiera que no sea así. Don Pablo Victoria, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy amable. Un saludo. Don Pedro Luis.